¡Hola! Ya estamos transmitiendo en vivo como cada sábado en punto de las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Y estas transmisiones tienen como finalidad darles mensajes de los ángeles, de los maestros asesinos, también del Gogo Hermoso. Y la idea es que ustedes tengan la oportunidad de preguntarle a su alma. Vamos a ahorita les da el disclaimer. ¡Hola! ¿Ya? ¿Doy el disclaimer? Ok. Hola, yo soy Sandriana y como todas las emisiones de los sábados a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Estoy aquí para darles el mensaje de parte del staff de cómo deben dirigirse con sus preguntas al momento de hacerlas en los comentarios de Facebook. Por favor, cuando nos hagan sus preguntas, descríbanos un poco más de su situación. No simplemente díganos un mensajito de los ángeles, o qué tienen los ángeles para mí, o un mensajito, o digan hola y como que implican que nos quieren preguntar algo pero realmente no hacen la pregunta. Hagan la pregunta porque es muy importante, porque de esta manera vemos la apertura. Sobre todo también cuando nos describen un poquito más de la situación, qué les está pasando, qué les dijeron, qué les hicieron, o qué es lo que piensan, qué les hicieron, etc. Descríbanos. Pero tampoco se pierdan en la descripción porque a veces nos escriben mucho y no hacen la pregunta. También pedimos que la persona que tenga la duda es la que haga la pregunta. No estamos contestando por terceras personas porque muchas veces en nuestro intento de querer ayudar a otros, pues ni siquiera le pedimos permiso y ya estamos preguntando por él y él ni siquiera está abierto para recibir esa respuesta. Entonces, el interesado, por favor, que él se dirija, ya sea que use la cuenta de alguien más, pero diga yo soy fulanito de tal y tengo esta pregunta, que es totalmente válida. No necesitamos que nos den su fecha de nacimiento, ni su tipo de sangre, ni alineación de los planetas, ni nada de eso. Simplemente la apertura del corazón y que estén dispuestos a recibir y a honrar la guía, sobre todo porque muchas veces les dan las instrucciones, pero parece que no entienden la instrucción que les dieran y nuevamente en otra semana vuelven a preguntar lo mismo y otra vez lo mismo. Entonces ahí es cuando el director entra y les hacen la jaladera de las orejas. Entonces no lleguemos a esos extremos. Honren la guía y si tuvieron un poquito de duda en cuanto a algún término se les pueda aclarar, pero sobre todo sigan el camino que se les está trazando. El camino abogado. El camino abogado. Bueno, buenas noches. Soy Evelice. Muchas gracias por acompañarnos a esta anarancia. Y yo soy la fría Claudia, aquí paliteándome porque está haciendo mucho frío en la Ciudad de México. Soy Lucía. Muchas gracias por acompañarnos a disfrutar esta transmisión que se quedó bastante muy, muy interesante. También vamos a tener la sección de Mark, que ahorita no anda por aquí, pero ya pronto. Pronto llegará. Tiene pánico escénico. Ah, con razón. Ahora lo entendemos todo. Ahora entendemos porque estamos secundarios. No, si a veces estamos preparando. Está entrando el personaje. Está sacando toda la pasión para dar sus gustades. Si fue a poner su mini. En la próxima semana vamos a tener invitado especial Desde Chile Y por eso hoy no hay cuentos Y Guagua ya dijo Bueno, yo regreso al rato ya que está en mi sección Me voy a un lugar más calientito Porque ya está en mi sección Ya se vino a estar conmigo Ánimo chicas, ¿estás contentas? ¡Sí! Pues empezamos entonces, ¿no? Bueno, pues gracias por estar con nosotros nuevamente Y si ven que tiembla de repente porque Guagua no anda por aquí Y se topa con todo tipo de cables y demás Pero es contento Bueno, pues miren que escribió en la semana Magui Lara Creo que ya he escrito varias cosas Sí, sí, tengo acompañado durante varias sesiones Bueno, qué bien Ella dice Hola, saludos a todos Cada día lucen más bonitas ¡Ay, muchas gracias! No sé a quién dirigir mi pregunta Hace un par de semanas me habló mi abuela Zenaida Y la sentí confundida Y podría decir triste No sé quién me pueda platicar cómo está y qué le pasa Falleció hace seis años Ella sabe que la amo Y necesito sus consejos Ayuda, por favor ¿Qué puedo hacer para mejorar en lo económico? Tengo 54 años y trabajando desde que era una niña Quizás lo que dice Arcángel Uriel acerca de la situación económica Es que te enfoques en todo lo que ya tienes Y de esa manera nuevas cosas aparecerán De la oportunidad siempre la has tenido Y lo has ido tomando según te lo has permitido Pero qué tal que lo vieras como resuelto Y vieras que las cosas llevan una conexión más profunda De lo que crees comienza a sentirte abundante Y que las personas que te rodean son felices Y sobre todo siéntete plena y feliz De esa manera nuevas cosas llegan a tu vida Porque muchas veces no Ustedes mismos se van cerrando las puertas De lo que dice Arcángel Uriel Y sobre tu abuelita Lo que dice Arcángel Miguel Es que no te preocupes Que ya está bien Ella lleva otro camino Gracias al acercamiento Y a ver que hay otra manera de seguir adelante Permanece en paz Y va viendo que es capaz de lograr Y de darse cuenta que más cosas se darán Sí, sí, adelante Así que ten paz tú también Y por acá el staff ya me está preparando Ya llegó más ¡Ey! 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 Carolina Martínez Soto Hola Me gustaría saber si me debo operar Y si lo hago ¿Saldré bien? ¡Gracias! Lo que dice Arcángel Rafael Es que todo depende de cómo estás vibrando Y cómo estás sintiendo esta situación Dice cuando permitas que la lluvia llegue de todo Y te sientas merecedora de la vida Ya las cosas van a continuar de mejor manera Pero si te sientes con miedo y aprensiva Las cosas se van a mostrar de diferentes maneras Así que primero resuelve esa situación de miedo Y luego da ese paso Para que logres sanar por completo Sino que eres Arcángel Rafael ¿A qué no se trajeron las cartas? ¡Sí! Ya ven, les dije que sí se les fue a mi cara ¡Ah, que sí! ¡Ah, pues muy bien! Ya merito, pero miren Linda García escribió la semana Ella nos dice Tengo un primo que murió Su nombre es Raúl Quisiera saber si tiene algún mensaje para mí Saludos a todo el staff A todo el staff dijeron ¡Yes! ¡Yes! Y gracias por sus respuestas Ya que siempre sus mensajes me dejan muy tranquila Y en paz con Dios Que Dios los deje muchos años más Para que nos sigan Para que nos sigan Transmitiendo esos hermosos mensajes ¡Qué paciencia! Entonces la cuestión es saber Si su primo Raúl Tiene algún mensaje para ella Ok Lo que dice tu primo Raúl Es que tengas paz Dice Yo sé que en vida Tuve muchos conflictos Dice Pero ya ahora lo veo Todo de otra manera Y te invito a que tú Vivas en paz Y que vivas libre Porque todo lo que das a los demás En algún momento regresará Y que confía en ello Pero sobre todo Viviana Dice No tienes por qué cargar Con los problemas de todos Dice Agradezco todo lo que hiciste por mí Y ahora comprendo muchas de las cosas que me decías Que en su momento no tenía esa Dice La intención Y ni la capacidad de comprender las cosas Dice Pero ahora ya voy en otro paso Y agradezco todo lo que hiciste por mí Y la ayuda que me diste Para continuar adelante A lo que dijo tu primo Síganle leyendo Porque por aquí Miren Soy yo Graciela Leveco Dice Hola Quisiera saber Si este año Conseguiré trabajo Dice una fecha Pero Eso no es necesario Como ya lo dijo Sandriano Ok Y la apertura Y la apertura Bueno Quiere saber si conseguirá trabajo Ok Lo que dice Arcángel Duriel Es que poco a poco Las situaciones se van presentando Para que tú comiences a ver las cosas de otra manera Dice El trabajo siempre está ahí Y tú eres capaz de conseguirlo Dice Mantente firme en ello Y a pesar de cómo se muestran las circunstancias Y las respuestas que vayas teniendo Tú ve consciente y firme En que eres capaz de lograrlo Y que llegarás al trabajo indicado De eso tenlo por sentido Bueno Lindo, lindo, lindo Todos los mensajes Estos lindos Fíjense que Alfredo García Escribió en la semana Que no es la primera vez ¿Verdad? Si No me suena No me suena Conocido el nombre Pues bienvenido Si es así Por eso quería yo saber Buenas tardes Soy Alfredo García Y me gustaría saber Cómo está mi esposa Ya que murió en julio De este año Me siento triste Por su partida ¿Tendrá algún mensaje para mí? Gracias a todos A ella la veo muy tranquila Y te dice de manera muy dulce Que no te preocupes Dice Yo permanezco en paz Y estoy bien Y te agradezco Que siempre me procuraste Y que fuiste una gran persona conmigo Dice Te mereces lo mejor Y poco a poco Llegará la oportunidad De mostrar Que las cosas son Dice Son capaces de llegar Dice Tú eres capaz de llegar Hacia algo nuevo Si jamás dudes de ti Y siempre quiero Que vayas feliz Que sigas adelante Y que paso a paso Toda la luz que tienes Se vaya mostrando Porque tienes una capacidad De ayudar a otros Pero ahorita comprendo El paso en el que estás De que no te detengas por ella Que ella está bien Y que agradece todo Y que puedes continuar Sin culpa Que ella te ama Y siempre permanecerá A ese lazo de amor Ahí La semana pasada Tuvimos un mensaje De Lady Nada Querríamos saber Un poco más de ella Que Lucía nos cuente Un poquito más de ella Bueno Lady Nada Es una maestra Sentida Es Tiene dos cualidades Muy importantes Entre muchas Pero las que yo destaco Son la misericordia Y el amor incondicional Y que creen Es el alma Gemela O la llama Gemela Del maestro Saint Germain Por eso Yo le pediría De pronto a May Que nos ampliara Con ella Directamente Un poco esto Pero lo que nosotros Llegamos a la conclusión Es que Con junto con Saint Germain Pues porta El rayo De luz Violeta Está a cargo De una buena parte Del plan De los maestros Ascendidos Y en lo que respecta A las castas de luz Ella lo que siempre Nos ha dicho Es que nos ayuda A equilibrar Esa parte masculina Con la femenina En cuanto al poder Al poder hacer Dice que ella Siempre va Hacia la compasión Pero desde la conexión Con el corazón Y desde ahí Ya se Dice Y lo que He logrado Con otros seres Es que Se abran Que se arreglan Al amor Desde hacer Esta conexión Desde que Cada persona Se haga consciente De quienes son Y encuentren La verdad En cada uno Que cuando Una persona Se abre De esta manera Su vida Cambia Pero no todos Están listos Para ello Así que Ella nos hace La invitación Para abrir El corazón Y hacer la conexión Con el ser Me siento muy dulce Muchas gracias Muchas gracias Quisiera aprovechar Que ya realizaste Una meditación De apertura Del corazón Incluso En el curso Que estás dando Cada dos Tomingos Va en la tercera parte Todavía Mañana La tercera parte Del curso De Aprende A manejar Tu don De la clarifidencia Y la sensibilidad De ahí Lo que estamos Aprendiendo Es Cómo Cada una Está expresando Su don Porque muchas veces Cuando tenemos Esta sensibilidad Esta empatía De sentir al otro Pues estar en un mundo Que no está equilibrado No es tan fácil Hasta que comienzas A darle un propósito Y a comprender Cómo se manifiesta Tu don Y de ahí Irlo equilibrando Y si Trabajamos La apertura Del corazón Varios más Que nos van ayudando Incluso En el Kisevet Y ayer Incluso También trabajamos Con Ese curso Con esa meditación Que Tenía como objetivo Ayudar a conectar Con el corazón Con el camino Del corazón Y ya no Como nos tiene el mundo De ir en dualidad Sino hacia el corazón La intrusión Lo comentamos Sobre todo Para que sepan Ustedes Quienes por primera vez Se conectan O segunda o tercera vez Que tenemos ya Como escuela Muchas herramientas Que podemos poner A su disposición La mayor parte De ellas son en línea Así que La cuestión es que No importa Donde te encuentres Siempre y cuando Tengas Un medio electrónico Que te permita Conectarte Por medio de una Plataforma Que nosotros usamos Mucho Y que se llama Zoom Con todo lo que Hacemos Esta oportunidad De Facebook Por ejemplo La tenemos Cada sábado Y a ver Nos pueden hacer Preguntas Pero también Hay medicaciones Hay cursos Porque San Ángel Acaba de dar Hace una semana Su curso Sobre ahora Con lo de Ángeles Como acaba de decir Mike Mañana va a tener La tercera y última Parte de este Curso Que iba dirigido Sobre todo a personas Con vía de sensibilidad Latente Y más que ello Evidente Pero hay más Entonces ¿Qué te parece Que no nada más Nos escuchas Te das cuenta Sino que también participas Tú escríbenos Y vamos a ver La manera de ayudarte Más proactivamente Dándote entrada A distintas actividades Que tenemos La cuestión es que Tú te muevas Que también des el paso adelante Y créeme que nos vas a encontrar Dispuestos Así que bueno Pues es una invitación Para todos ¿O no Mike? ¡Yes! ¿Qué fue? El chiste tan nervioso Porque a mí no le toca No sabe en qué momento va a ser Es la mayor angustia Sí Es como en la montaña O sea ¿No sabes cuándo te van a soltar? No me hagan sufrir Por favor Ya, ya, ya Y ahora resulta que nosotras Vienen por aquí ¿Qué le toca leer esta parte? Yo A ver Solís, Ninet Una pregunta ¿Mi papá tiene algo que decirme? ¿Algún mensaje? Por favor Ok Lo que dice tu papá Es que Dice Todo está bien No te preocupes Dice Poco a poco Encontrarás Que hay mucha luz En tu camino Y que La capacidad que tienes Para ser sonrayera Otros te ayudarán mucho Yo agradezco siempre La preocupación que tienes por mí Pero También preocúpate Más por ti misma De esa manera Verás que más personas Salen beneficiadas Comentando por ti misma Se disfruta la vida Que todo está bien Y desde ahí Todo comienza a brillar Y a dar nuevos panoramas De donde las personas Irán como tú Lo que dice tu papá Bueno pues vamos a hacer caravana Porque Marisoto nos escribió O es Mary ¿Cómo sé? Bueno Bueno Ella nos escribe Y nos dice Hola Mayu Quisiera saber Si tienes algún mensaje De Los Ángeles Acerca del volcán Popocatépetl He estado viendo videos En internet Y dicen que va a haber Una catástrofe Que va a ser ilusión Y que va a provocar Sismos de mucha magnitud ¿Es cierto? No me queda claro Quiero saber Para estar preparada Por si tengo que correr Nadie habla de Popocatépetl Y de cómo va siendo Su evolución De las fumarolas Y los sismos A su alrededor Dicen que el volcán Quedó muy dañado Con el sismo Del 19 de septiembre Del 2017 Muchas gracias Y saludos a todos Siempre salen muy guapas Sobre todo La de la izquierda Que está Muy bien Esa es mi mamá ¿Qué es lo que propicia Todo ese movimiento? Así como El año pasado Fue el terremoto Hay muchas personas Que comienzan a moverse Y a ver Esas posibilidades A pesar de no estar Enfocados en un principio Así que ¿Hacia dónde Está yendo todo? Comienza a ver Esa posibilidad De apertura Y de comunión Porque en esos momentos Las personas Se unen Lo que se busca Es que comiencen a ser De nuevas maneras Para que en todo momento Se vaya avanzando Y lo que dice Es que Dice que no te preocupes Sobre cómo está El volcán De que Él y Regina La menciona Que es una persona Que en su momento Estuvo encarnada Y sigue cuidando Del volcán Y lo que dice Es que Dice que Todo pasa A su tiempo Y cuando Todas las cosas Se vayan Equilibrando Para dar Un nuevo paso Los movimientos Se darán Pero todo llega A su tiempo Y Se permanece En el cuidado Cuando Ustedes mismos Lo han decretado Y lo han trabajado De esa forma Porque todo llega Para quienes Lo requieren Para los que No van Recibiendo Ese paso Tan fuerte Se van dando Otras situaciones Y cada uno Lo debe de ir Trabajando E ir viendo En donde están Y Que es lo que Requieren A cada paso Lo que dice Acá en el mundo Yo interpreto De todo lo que dice Algo importante Pues esto Sucintamente sería De ti depende En gran medida Si te toca La erupción De Popocatépetl Y cuando esto ocurra Y corres un riesgo De ti depende Que eso no Aunque ocurra No te toque En lo absoluto ¿Por qué? Porque tú te vas preparando Para estar En disposición De lo mejor Tú piensas positivo Tú te dispones A lo mejor Tú co-creas tu día Y tú vas haciendo Cada día De la manera Más alta posible Quienes no lo hagan así Pues te dan mayor riesgo Pero Quien está cobijado Por el amor No tiene nada Que temer Absolutamente Está contigo De hecho El amor niega Completamente Lo que es la posibilidad Del miedo Entonces con que estés En amor Todo está lindo Y así cada día ¿Ok? Bueno pues bien Aquí también En la participación De este momento Hay una pregunta De Sofía Sánchez ¿Quién la quiere decir? Buenas noches Mi perrita falleció Hace siete meses Y estoy muy triste Me siento mal Conmigo misma Necesito saber Si ella está bien Lo que dice tu perrita Es que hiciste Lo mejor Para ella Que comprende Que muchas veces Las situaciones Para ti Son complicadas Pero que ella Hizo con mucho gusto Todas las cosas Que vivió contigo Dice Así que Ve libre de culpas Y sobre todo Mira Todos los momentos felices Que tuvimos Porque todo Pasa por una razón Y yo permanezco Contigo De alguna manera Dice Yo soy feliz Y espero que tú También lo seas Y que sigas avanzando Lo que dice tu perrita Laida Nedirismendi Escribe y dice Anexo Si dice anexo Hay algo antes Entonces Ay vaya que hay algo antes Que barro Ya me cansé Del dedo Me caña Hola Buen día Feliz sábado Querida Mayuritsi Saludos Besos y abrazos Bendiciones para ti Y las chicas hermosas Guau hermoso Y al querido Y de Characherta Yes Saludos Y besos Gracias infinitas Por este espacio Para expresar Lo que nos ocurre Mi consulta el día de hoy Es para preguntarle A mi Arcángel Miguel Respecto a ciertas situaciones Que me han estado pasando Y que a la madrugada de hoy Se acrecentó Pues a pesar de estar acá Donde vivo Haciendo mucho frío Yo me desperté sintiendo Mucho calor Ya claro No es la menopausia Era las 2.22 AM Y me levanté A quitarme el suéter Y a destaparme por completo De pronto pensé En el Arcángel Miguel Y me puse a rezar Le pedí y me dijera Si tiene algo que decir Y me hablará mediante sueños O me diera Me hablará mediante sueños O me diera una señal Que yo pudiera entender También me ha estado sucediendo Que las palmas de las manos Se ponen calientes Y las junto Como en posición de rezo Y siento una vibración También me he estado Soñando embarazada Y que tengo en brazos A una bebita o bebito O que le estoy cambiando de pañal O le estoy amamantando Y me gustaría preguntarle A yo del futuro Respecto a este sueño Que mensaje me tiene Por favor De antemano muchas gracias Les mando un fuerte abrazo De luz y bendiciones Para todos Los amo Ok Pero primero El que contestas Arcángel Miguel Lo que dice Es que Dice Poco a poco Estás presentando Estos síntomas De Ya que el cuerpo Comienza a activarse De nuevas maneras Dice Ya habíamos hablado Acerca de que Tienen muchas cosas Que activar Pero por estar Poniendo atención A otras cosas Y a lo que pasa En el mundo A esas sensaciones De pérdida De poder Dice Por eso Te ha retrasado Tanto Pero Cada vez Que comienzas A soltar Las cosas Se van dando Como cambios Más rápidos Así que Comienza a trabajar De manera Más enfocada Para que todo esto Se dé De manera Más rápida Eso es Lo de las manos Y lo del calor También Y lo De los sueños En el bebé Lo que dice Tu yo del futuro Es que comiences Con esos proyectos Dice Por mucho tiempo Has dependido De alguien más Pero que tal Que te hiciera Responsable De ti misma Y que comenzaras A dar pasos Adelante Para comenzar Esas cosas Que ya se han ido Indicando Y que no has querido Tomar Por miedo A poder Así que Comienza A romper Esa idea Que tienes De ti Y busca Hacia donde Hay que ir Porque ya Hay algo Ahí marcado En lo que dice El señor del futuro Y si había un anexo Entonces lo leo Ahorita Y decía ¿Qué significa soñar Con muchos leones Paseando cerca de mí? No me atacaban Solo paseaban Y pues comentar Que nuevamente Sigo sintiendo muy fuerte La sensación de presión En medio de mi frente Eso es todo Espero tener la oportunidad Y posibilidad De ser leída Y recibir respuestas Gracias Gracias Besos y abrazos Bendiciones Bendiciones Muy bien ¿Les lo digo yo? Pues si Dilo tú Ok Lo que dice Juan Yin Sobre los leones Es que Dice que Es como si hubiera Un peligro Que está Rodeándote Pero no hay nada Que te pueda tocar Dice desde esa certeza Hacen el mundo Siempre pues segura Y ve que Eres capaz de lograr Dice los leones Son también Signo de poder De reinado Dice pero tú no te veas De esa manera Sino ve humilde Y comienza a ser Desde esa parte Porque eres capaz De muchas cosas Pero no te lo has creído Es lo que dice Juan Yin Si no se lo ha creído Y por tanto No se ha disciplinado Ojalá que se discipline Para que todo esto Empiece a pasar Como debe de pasar Desde hace ya mucho Según lo acaba De volver a decir Y Juan Yin Pues ya también Ahí dice Hay un puntito Sobre uno Ahí puesto Bueno pues por acá Está también Iván López Alegría Quien lo lee Buenas noches Saludos a todo el staff Yes Hoy quiero preguntar Sobre mi perrito Bruno A quien pueda responder Le salieron unas manchas Como lunares Y deseo saber Si es por alguna causa En particular También por mis otros Dos perros Que ya no están En este plano Pepe y Anubis Muchas gracias Empezamos al revés Lo que dice Pepe y Anubis Es que se divirtieron Mucho contigo Que eres una gran persona Y que siempre Te preocupaste por ellos Y así que agradecemos Todo lo que nos diste Y permanecemos ahí Para cuando nos necesiten Ya cuando todo vaya Hacia un nuevo paso Estaremos ahí Tú confía Que siempre estás acompañado Siempre estamos a tu lado Cuidando Como cuando estábamos contigo Y acerca de tu perrito Que Bruno Sobre las manchitas Lo que dice Arcángel Ariel Es que la edad va llegando Y poco a poco Hay que ir mostrando En el cuerpo Dice que el tiempo Hace rezagos En el cuerpo Entonces Es momento De que cada uno Vaya arraigado Hacia algo nuevo Hacia la capacidad De dar Y dice Y tú Tienes esa capacidad Así que Dalo todo Y ve con desapego A lo que dice Arcángel Ariel ¿Se dan cuenta Que desaparecen de repente Los mensajes? Conforme pasa El programa Más adelante Empiezan a llegar Más mensajes Se animan a escribir Y de pronto Son los suficientes Como para que La fila de mensajes Que aparece ahí En la conversación Se vaya Eliminando de vista Y no de Que queden ahí Ya no estén De vista Ya no los podemos ver Porque ya no Nos da la posibilidad Les decimos esto Para que si tienen Ustedes necesidad Muy urgente En una locura está Y ven que Tardamos en responderla Ustedes mismos Hagan esto mismo Que nosotros Tú vale Al movimiento De la lista De mensajes Que vamos recibiendo Y van a ver Que muchos de ellos Ya no les aparecen A lo mejor Ni el suyo Ya les aparece Entonces Si notan eso Vuelvanos a escribir Para que podamos leerlo Porque de pronto Ahorita yo iba a leer uno Y pum Vale Desapareció Ya no está ahí Entonces es porque Van llegando más mensajes Ok Bueno Yo creo que Es buen momento Para leer las cartas Claro Y esta vez Vamos a utilizar Casi nunca lo ocupo Porque tengo Fascinación Por el arcángel Rafael Y Miguel Pero vamos a Usamos el Oráculo de las hadas Y salió la carta De conciencia superior La cual nos dice Que todo lo que Hemos estado Manifestando ahorita Ha sido Desde esa parte En nosotros Y que Está bien Que ya hayamos Abierto pedir ayuda Que ya nos hayamos Abierto a escuchar Esa voz Que nos guía Y que ahora Simplemente hay que Seguir el camino Sin tener miedo Sin hacerle Ningún ruido Exterior Porque si no Vamos a callar Esta voz La vamos a dejar De escuchar Entonces Ante todos Hay que seguir conectados Con el amor Confiando en que Lo que estamos recibiendo Es para un propósito amoroso Y expresar Desde el corazón Y así Podremos ir viendo Que todas las cosas A nuestros alrededor Se van a empezar a acomodar Para poder seguir Manifestándonos En este camino Muy bien Bueno pues entonces Vamos a seguir Porque por aquí Si tienes un día bastante Sí creo que ellos son Demasiados Los caberos Linda García ¿Ya le respondimos? No Bueno entonces por favor Hola Me gustaría preguntarle A quien quiera contestarme Sufro mucho de los tobillos ¿Cómo salarme? Muchas gracias Lo que dice Arcángel Rafael Es que Dice que te permita Ser Y ser flexible Contigo misma Y Anímate A avanzar Dice Los tobillos son un gran sostén Y tú también lo eres Así que Ve Cómo Cómo eres Cómo te expresas con otros Y Qué eres capaz de lograr Y de Hacer la diferencia Para otros Dice No solamente estás Por casualidad Con ciertas personas Así que Anímate A avanzar A Permitirte Sanar Y a ver que Las cosas Van a llegar En su momento De poco a poco Te darás cuenta De que La vida va Hacia algo más ¿Ya? Eso es lo que dice Arcángel Rafael ¿Cómo le hago para regresar Mi Este Vete a la campanita En la esquina Superior derecha Ahí Ahí dice Mensajes del corazón Y ahí está Es que tuvimos Un pequeño detalle técnico Aquí con La maravillosa computadora Ya sabéis Se ponen un poco locas Gracias Ya estamos Ahora yo leo este De Marina Arbelais Ojalá que no se Borre de repente Por eso Se pasa arriba Y no hay malditos Exacto Y se Ay pues sí Se empezó a pasar De repente Como que eso hizo Precisamente Se borró Se borró de acá Bueno Voy a otra entonces Para mí ¿Ven lo que les digo? Voy más abajo Para que no nos pase Están realizando Porque esto de agarrar Los mensajes Es muy complicado Sí De repente Coppel Pega Coppel Bueno Aquí está uno Además Cuban Pink Me he sentido Muy bloqueado Si bien ya me curaron De la brujería Que me hicieron He tenido días Muy duros La mujer que amé Con toda el alma Me dejó Y me siento impotente Mi nombre es Alonso ¿Qué consejo me dan mis ángeles? ¿Cómo comunicarme con ellos? ¿Qué dice Alcángel Miguel? Es que abras el corazón Dice La manera más fácil De comunicarte con nosotros Es a través De la inocencia De la pureza Si yo sé Que es difícil Cuando has pasado Por una pérdida Y crees que las cosas No han funcionado Como tú lo deseabas Pero comienza A perdonar A soltar Y a conectar Con esa parte Que aún cree Que hay algo más allá Si de esa manera Encontrarás Nuevas respuestas Y nuevas personas Que te ayudarán A conectar Más contigo mismo E inclusive Con nosotros Pero ten de paciencia Señora No esperes Las señales De manera Literal La conexión La conexión se puede dar Desde distintas formas Desde esa persona Que llega a darte Una palmada de ayuda O también a través De la música A través de la poesía Siempre estamos ahí Pero ¿Qué medio Es el que tú validas Como voz de los ángeles? Qué bonito Lo que dice Alcángel Miguel Pues yo la del guaguá Yo la valido Como una voz de ángel Que no sale el angelito Ya vaya despertando Y ya supo Que ya le dije Sí Ya me toca Ya me toca Ya me toca Primera llamada Primera No tiene pan Un anico exil No, no Lo que dice Lo que dice El guaguá Hermoso Dice Que cada uno Disfrute su camino Dense cuenta De cómo están Y por qué Algunas personas Los aceptan Y otros no Si realmente Eso es algo Que importa Dice Cuando estamos Dentro de un espacio Lleno de Perritos De animalitos Dice Nosotros Simplemente somos No nos importa Lo que piensen Los demás perritos Simplemente Estamos atentos A A Permanecer En esa Unificación Y a Vibrar Juntos O sea De esa manera Poco a poco Se van a ir Dando cuenta Ustedes De dónde están Y por qué Ciertas personas Se acercan A ustedes Que así somos Nosotros Y de Cuando olfateamos Nos damos cuenta De cómo está El otro Así son Ustedes No 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 Lo que dice El guaguá Miren También escribe La semana En Pérez No Más bien Fue hace rato Yo creo que Aprovecho Que por acá También entra Por la inbox O por la bandeja De entrada De la página De mensajes De corazón Ella dice Hola Muchos saludos A todos Me podrían regalar Un mensajito Por favor Sobre mi salud Y economía Mil bendiciones Gracias Lo que dice Arcángel Miguel Es que La salud Siempre va relacionada A cómo te has sentido Y de una manera inmediata Sino es una suma De los pensamientos Y de las emociones Que has tenido A lo largo del tiempo De cómo estás vibrando ahora Y cómo se está manifestando En el cuerpo Date cuenta De qué es lo que Está expresando Y por qué Comienzan a llegar Ciertas dolencias Y de ser más flexible Y permítete vivir Ser feliz Está bien que te preocupes Por los demás Pero no lo antepongas A tu propia felicidad Dice Eso no es algo Que vaya en contra De lo que tú crees Sino que Si tú estás feliz Vas a poder ayudar Más a otros Inclusive con el ejemplo Entonces de esa manera Verás que la economía También fluye Porque el sentir persona Va en contra De la abundancia Dice ¿Qué tan Abundante Te sientes Que tan Acompañada Te sientes Y Si te crees Merecedora De todo lo que Deseaste Se comienza Desde ahí Y comienza A cambiar Esos pensamientos De carencia Eso es lo que Dice Alcán Miguel Pues mira Saúl Acerta Señora Muy Yo voy a leer Tu mensaje Siempre y cuando No me lo borre De repente ¡No me voy! Hola saludos Estoy marcando Desde los 5 años De edad Desde que recuerdo Fumos de pesadillas Ya me lo borro ¿Qué dices? A veces me hurcaba Decía que en algunas ocasiones Ha soñado con su abuela Y con sus papás Y que también tuvo una exnovia A la que quiso mucho Y la ha soñado varias veces con ella Hasta ahí me quedé Ya supimos la pregunta La pregunta La pregunta Tenía que estar Algo así Tenía que leer Sí Y preguntaba Que por qué La ¿Por qué lo estaba soñando? ¿Por qué lo estaba soñando? Te contestamos sobre eso Porque dice que los lazos muchas veces duran a lo largo de los años Y sobre todo es por la convivencia que tuvieron El lapso que tuvieron Y la conexión que han tenido No solamente de esta vida Sino de otros Así que comienza a ver Que las cosas están resueltas Que tú viste lo mejor Y que ella es capaz de continuar su camino Y tú también Si se envía a ese lazo A ese lazo energético En mi amor Y transmuta todo aquello que ya no debe de estar ahí Y permite que cada uno siga su camino Entonces yo quería Encontré una posible solución Estoy tomando una foto Ay, también Una foto a los mensajes Sí Ahorita por ejemplo este que voy a leer Decirlo Ya se borró Pero le tomé una foto Eso Yo también ahorita la estoy cargando aquí A ver si A ver si tomas una foto Entonces miren Cindy Loves Escribió y dice Hola linda noche a todas las hermosas Y los guapos Eso Ya lo sabe Les pido un mensajito de este nuevo comienzo Por una separación Quiero saber de mi situación económica y emocional Gracias Lo que dice Arcángel Miguel Es que todo está en tus manos Se confía en que eres capaz Y por algo se vieron todas estas situaciones Dice por qué elegiste seguir el camino de esta manera Yo sé que en este momento no lo ves de esta manera Pero dice Hay un trasfondo Dice a dónde te está llevando todo esto Y qué es lo que te permite ver Se comienza a verlo de la manera Lo más pronto posible Para que todo comience a avanzar Para que todo comience a acomodarse de nuevas formas Y tú seas capaz de ver la luz en el camino Se está haciendo de bendiciones Así que enfócate en ello Y verás que pronto las cosas se comienzan a solucionar Fíjense que sí volvió a escribir Saúl Axel Castañeda Murillo Ya lo tengo completo porque le tomé la foto Y el mensaje Y es que es muy interesante Sí, lo voy a leer entonces otra vez Sí Porque adivinamos qué era lo último, ¿verdad? Pero aquí está otra vez Dice Hola, saludo, soy huérfano desde los 5 años de edad Y desde que recuerdo sufro de pesadillas En algunos de esos sueños me ha visitado mi abuela Y he visto a mis papás Tengo 2 años de divorciado Y aunque no he vuelto a ver a mi ex Sueño mucho con ella También en donde he vivido He visto en el patio aves no muy comunes Como búhos Y otros que no son tan comunes ¿Hay algún significado a esto? Les mando un abrazo Estaba por otro lado Iba por otro lado, por otro lado Ya que dice Kuan Yin Es que dice Tu capacidad de ver, de soñar es muy grande Dice Y cuando estás en situaciones complicadas Eso se abre, ¿verdad? Es por eso que ciertas relaciones las tienes muy claras Pero también ¿Nunca te has preguntado por qué decidiste tomar estas situaciones? Dice, quizá si comienzas a indagar en ello Encontrarás grandes respuestas Dice, y sobre todo comienza a Hacerte consciente de este don Dice, porque si ya lo tienes identificado Y sientes esa empatía Dice, puedes comenzar a expresarlo Dice, no solamente para vivirlo En ciertos momentos Dice, tu vida ahorita se está Reacomodando Me muestra como si fuera una gran rueda Y apenas están llegando ciertas cosas Dice, que te fijes Qué personas están llegando a tu vida Y por qué se está dando en este momento Y les invitamos a que sigan nuestras transmisiones Que por algo llegaste Sí, de hecho están llegando nuevos Y nos dicen Sí Es la primera vez que los veo Y nací en tal día Un mensaje para mí Yo creo que es momento nuevamente De recordarles Cómo hacemos nosotros El movimiento de nuestras transmisiones Así es Bueno, a todos ustedes que apenas nos han Se han enterado a nosotros Y nos están visitando por primera vez Bienvenidos Muchas gracias por participar con nosotros Les pedimos que por favor Sean más descriptivos con su situación ¿Cuántos mensajes podríamos evitar leerlos? Que dice un mensajito para mí Que dice para mí mi ángel Un mensaje de mi ángel Que dicen los ángeles en este día Se dicen los ángeles de mí Cómo le caben Que lo acepten Entonces, pero qué situación Que te está pasando ahorita Que estás atravesando En tu trabajo, en tu escuela En tu relación Con tu familia, etc Y cómo te sientes también Porque de esta forma Nosotros vemos la apertura que tú tienes Para recibir esta respuesta Porque si bien Sí te podrían contestar a lo que escribes Pero es algo muy general Y qué mejor que aprovechar Esta oportunidad Para realmente preguntar Algo que te sirva Para dar un paso más adelante En tu camino Y a veces, muchas veces Las respuestas que les dan No es lo que les gustaría escuchar Sino lo que necesitan escuchar Así que pongan mucha atención No necesitamos que nos den Fechas de nacimiento Ni tipo de sangre Ni inicio de aprendizaje Nada Simplemente queremos que Su apertura Y lo vemos en la descripción Que nos dan de su situación Y también pedimos que La persona interesada Sea la que haga la pregunta No estamos contestando Un poco a terceras personas Yo lo pongo de esta forma Es como si vas a ver al doctor Estás haciendo la antesala Te va a cobrar 700 pesos En la consulta Y finalmente te recibe Ya estás ante el doctor Y le dices Doctor, vengo a verlo Porque me siento mal Te quedas callado Digan ustedes ¿Qué va a hacer el doctor? Lo primero que usted debe decir ¿Y qué le pasa? ¿Qué le duele? A ver, dígame más Y supongan que ustedes No le dicen más que nada Más eso Y ya se quedan callados Hagan de cuenta Vienen con nosotros Y nos dicen Un mensaje para mí Y nosotros decimos Ok Y Si es un mensaje Pero porque ¿Qué condiciones? ¿Qué circunstancias? ¿Qué es tu interés? Y demás Véanlo de esa forma Y verán ¿Por qué les pedimos Más información? El doctor también Les pediría más información Y aparte que no Nada más ahorita Por lo que estoy leyendo Es así Que necesito ayuda Estoy desesperada Ajá, pero ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En qué rubro? Un mensaje Para el próximo año Salud, dinero y amor Ajá O sea Entiendo que están Acostumbrados Que en otros En otros lugares Pues sí Les dan algo General Pero aquí es Con el propósito De que a ustedes Sí les ayude Y les impacte En la situación Que están viviendo En este momento Tienen una maravillosa Oportunidad De tener Esa guía Que los ayude A salir del bache En el que están Y puedan tener claridad Yo sugeriría Que realmente Lo aprovecharán Y en lugar de Preguntar algo Tan vago Pues cuéntenos No pasa nada Aquí No es porque Seamos chismosos Es por chisme Es porque Eso indica Que tú ya estás Preparado Para recibir Esa ayuda Que tanto estás Quiriendo Ya estás listo Si nada más Dices Necesito ayuda Pero no dices más Es como que Estás gritándome Con la puerta cerrada Del otro lado De por favor Ayúdame Pero no me abres La puerta Y también estamos Viendo muchos mensajes De Soy de esta fecha No fui con mi pareja Gracias Que es justamente El mensaje Que estoy leyendo ahorita Que lo enfocan También a Situaciones de Tu pareja Amorosa Y así Y si bien Si se les puede dar Esa respuesta Pero Cuéntenos más ¿Qué pasó? ¿Por qué se dejaron? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué quisieran saber esto? ¿Cómo se sienten? En fin Bueno pues Yo creo que es un buen momento También para Dado que ya dijimos Cómo es esta manera Que tenemos de funcionar Los sábados en vivo Lo piensen Nos escriban nuevamente Si nada más dijeron Hola un mensaje para mí Necesitan bien Vuelvan a escribir Y escriban Con más profundidad Las cosas Y ábranse Ábranse Y mientras Les vamos a dar Les vamos Como decimos siempre todos A dar un mensaje De parte de uno De los maestros Por favor Y esta semana El mensaje será De los maestros Angelman Y lo que dice Es que la llama violeta Siempre está con ustedes Está en su vida Así como los secretos Cómo usan la palabra Para ustedes mismos Y para otros Dice Las personas Se han ido cerrando Y se han dado cuenta De poco a poco Que son capaces De cambiar Las situaciones Pero si siempre Fueran desde ese paso Se darían cuenta De que muchas cosas Se pueden manifestar Dice Pero necesitan Un enfoque perfecto Y ir en un propósito alto Para observar Cómo se manifiestan Las cosas Y se ven Su idea De las cosas Y irán dando cuenta De dónde están Y por qué pasan Ciertas situaciones Pónganse a observar Sus pensamientos Y a escuchar Lo que quieren decir O inclusive Antes de decirlo Escúchenlo dentro de ustedes Piénsenlo Y unifiquenlo con el corazón Y desde ahí Comiencen a hablar Haces lo que dicen Machos en el mundo Bueno pues ya Querido Nos están diciendo Que se está viendo Borroso Borroso Ya no nos vemos Pues se ve borroso Porque la internet Está defectuosa Entonces Quizás si nosotros apagamos Todos los que tenemos aquí El celular Conectado al wifi De aquí Lo apagamos Quizás podamos mejorar la cosa Tú no tienes ¿No tienes Portado al wifi? Bueno No tienes No, no, no No, no Digo que yo no he mudado Mi wifi Porque Se me está transmitiendo Bueno Pues vamos a ver, miren, copié una de las, este, guía del zapatillo, y este, y luego le tomé un otro, porque está muy interesante, miren, les voy a leer, esto dice, Didi Sol, o Didi Sol, hola, primera vez que las veo, saludos, mi hija de 18 y yo somos médium, nos comunicamos a través del arcángel Miguel, ella tiene mucha más facilidad para comunicarse, yo la guío, pero no lo escucho ni veo, solo siento, mi pregunta es, ¿por qué a mi hija, siempre que hace la comunicación, se le pegan desencarnados? Mil gracias y bendición. Lo que dice arcángel Miguel es que la apertura la hace de manera natural, pero no lo ha enfocado a sentirse segura y hacer esta conexión con ayuda, con la llama violeta, con la transmutación, lo que veo que le indican es que comience a rodearse de fuego violeta. De esa manera, no nada más hace la conexión con estas almas, con estos seres, sino que también ella comienza a aperturarse de nuevas maneras, sobre todo porque aún hay una pizca de miedo en esta comunicación, a pesar de que sabe que no es algo que la pueda dañar, desde otras encarnaciones le ha seguido esta idea de que el don es dañino, porque en otros tiempos se trataba de otras formas a este tipo de personas, o sea, porque ese es un gran don, pero no todos lo ven de esa manera. Así que la, dice, conforme ella lo vaya viendo como algo normal y conforme vaya ajustando esa percepción, dice, verá que es capaz de estar en paz y los seres desencarnados o las personas que se le acercan y se podrán continuar su camino, porque realmente lo que hace es atraer la luz que ella tiene, atrae a diferentes seres, pero ella no está haciendo un paso más allá hacia ver qué es lo que se requiere en ese momento. Bueno, podría servirle el curso que doy mañana, si estás interesada, escribe, porque tratamos muchas de esas cosas, sobre todo porque cuando se tiene el don de la clarividencia o de la clarisensibilidad, como es en tu caso, tienes que comenzar primero a sentirte en paz y de ahí puedes comenzar a ayudar a otros, porque todo va de manera natural, es algo que se da en las personas que tienen ese don y solamente es cuestión de ir ajustando ciertos detalles para equilibrarse y de ahí comenzar a dar un gran servicio. Ella misma después escribió y complementa esto y dice, ¿y por qué yo no puedo escucharlo y tampoco puedo hacer la comunicación espírita con el arcángel? Lo que dice el arcángel Miguel es que, dice, la comunicación espírita la podrías hacer si lograras desactivar la parte racional, la parte que lo duda. Dice, y la conexión hablada, dice, es porque tu conexión es a través de la sensibilidad. Dice, no importa que no escuches las palabras, pero cuando empiezas a hacer esta conexión y te ponle palabras a las sensaciones, o sea, haz la conexión si te sientes segura y de ahí verás que se puede equilibrar de nueva manera. Es lo que dice el arcángel Miguel. Miren, escribió también Alfonso Sánchez y dice, solo escribo para agradecerles desde mi alma su ayuda, con mi perfil alterno, además Cuban, ¿de acuerdo? Sí. Me respondieron, gracias, bonita noche. Bueno, pues aquí está otra interesante también, esta es de, todas son interesantes, pero en particular estas que voy seleccionando, pues las voy a leer. Marina Arbeláez dice, bendiciones para las guapas y guapos del programa, gracias por estar con nosotros, quiero saber por qué sueño mucho con los arcángeles y con el Padre Celestial. Lo veo y me dice, en esta piedra edificaré mi roca. ¿Es el Padre Jesús o es algo del imponente? Gracias, gracias, gracias. Ok, lo que dice el Maestro Jesús. Y es que la conexión la tienes, y si comienzas a recordar mucho más de por qué estás aquí y la posibilidad que tienes para hacer, pero muchas veces dudas de ti y no das pasos adelante, o simplemente no crees que lo debas de llevar más allá. Dice, pero la piedra siempre ha hablado acerca de ser labrada y de construir y de que las cosas vayan creciendo cada vez más. Dice, pero tú no te has dado realmente a esa tarea de escuchar los mensajes y ser portadora de estos. Así que comienza a expandir tu luz, que esa es una gran oportunidad que muchos desearían. Y en las secciones que tenemos nuevas, ¿qué novedad hay? ¿Y a las aves? Sí, la animada. Vamos a contar, perdón, mis compañeros. Ya, terminemos con sus sufrimientos. Bueno, empecemos entonces. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Ciudad de México. Ciudad de México, aquí estamos de vuelta con el tema de Así son las viejas. Consejos de hombres para las mujeres. Bueno, el día de hoy, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Que vamos a hablar sobre el control. ¿Es el televisor? No, precisamente, nos quisieran ver como televisores, pero ¿qué creen? Que no somos televisores. No, no. No son particulares. No, no. A ver si les ha sonado una etapa donde dicen, mi amor, ¿a dónde vas a ir? ¿Con quién vas a ir? ¿Y con quién vas a ir? ¿Por qué no voy a ir? ¿Y van a ir viejas? ¿Y va a ir tu ex? ¿Quién te escribió en el WhatsApp y por qué te está mandando? Ah, esa es otra parte interesante. Esa parte está. Oye, ¿me puedes mandar una foto de dónde estás? Ahí. Mándame tu ubicación. ¿Mándame tu ubicación? Bueno, la pregunta interesante. ¿Por qué lo hacen mujeres? ¿Por qué? ¿Y no es normal? No, porque no es normal. ¿Eso muestra ser amor? Es que así me la enseñaron las novelas. Bueno, eso sí, se los enseña en la tele, pero no es así. Nosotros nos sentimos abrumados. Y no nos gusta que nos controlen. Ah, ¿no? Si su preocupación es de que las puedan engañar, pues las van a engañar, aún así. Aún así, ¿cómo así? O sea, que todas esas dudas y... Todas esas preguntas, dudas y la realidad es que hagan o no hagan, piensen o no piensen, lo van a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie es propiedad de nadie. Hay libras de diría que ocurre. Sí, exactamente. Le dicen la teoría más... Sí. Realmente, este, el control no lleva a nada. De hecho, ¿quién puede controlar un amanecer? ¿Quién puede realizar algo? O controlarlo, pues nadie. ¿Y los celos se pueden controlar? Bueno, vamos a partir que son celos. A partir de una fantasía que generaste de que ya anda con la ex y genera esto. Y es un celo infundado. O a qué te lo quieres con celos, ¿no? Porque realmente lo celos simplemente es miedo. Miedo a perder algo que tú crees que tienes. O que crees que es posible. Pero realmente no somos propiedad de nadie, como tal. Y no debes de haber un miedo. Debes de sentirte completo. O completa. Para que puedas, este, sentirte bien. Al final del día, es tener una buena comunicación con la persona con la cual compartes. Que no es posesión. No generar expectativas. No pensar que te van a poner el cuerno. Porque si te lo ponen, a lo mejor ni te diste cuenta. Es mejor hablarlo. Más sencillos. Yo creo que todo radica aquí la parte de la honestidad. Y es vivir en desapego. Porque realmente, ¿cuántas personas viven apegadas al marido, a los hijos? Realmente es vivir en desapego. Sentirte completo. Pero además, yo creo que el control surge de la no comprensión a fondo de que todo depende de uno mismo. Y de que, si estás en paz contigo mismo, hacia afuera, como es adentro hacia afuera, también hay paz. Y pase lo que pase, no te va a afectar. Y tú vas a saber respetar al otro en lo que es su libre albedrío. Y si hace o no hace, a ti no te va a descontrolar. Y por tanto, no vas a buscar el control. El control es necesidad de que las cosas sean como uno desea. Y eso es algo que surge de inseguridad de estar bien dentro de uno mismo. Porque aquel que está en paz consigo mismo, cuando han visto, por ejemplo, que según la imagen de Buda, está pidiéndole informes a todo el mundo de que, a ver, ¿qué hicieron hoy? ¿Cómo les fue? ¿Reportenme y todo esto? Pues no, él no. Él está en paz y así se siente. Entonces, bueno, la solicitud sería a que... ¡Pues no, por favor! ¡Pues no, por favor! ¡Pues no, por favor! ¿Cuánta sabiduría hay en esta canción? Si me quieres saber lo que no, no controles. No controles ni ser felices. Bueno, gracias. ¡Gracias! Bueno. Cada vez más amos. Pues sí. Yo creo que aprovechamos y le pedimos santar un mes. Sí, lo que dice Andar es que cada uno es capaz de lograr, dice, cuando se quitan la idea de sí mismos o la idea que quieren aparentar por miedo a muchas cosas, dice, las cosas se van asentando, dice, en el camino de la espiritualidad se busca la inocencia, la pureza, dice, todo desde el corazón, desde esta conexión Ustedes son capaces de reconectar con esta parte, sé, pero que tantas veces lo hacen a lo largo del día, cuando van en el baile de la cotidialidad, dice, por qué van cerrados, por qué se dan a la tarea de desvanecerse y poco a poco van perdiendo el enfoque Entonces los invito a que cada día tomen un minuto de silencio, por lo menos cuando vean que ya están demasiado mutidos en el mundo y ya solamente lo que les preocupa es el tiempo o los pendientes que les queda por hacer Se dense un respiro y verán que todas las cosas se van equilibrando cuando se permiten ir en paz, hace lo que dice Andar Muchas gracias Andar, Andar, para quienes no lo sepan y están conectándose por primeras veces o primera vez, es el alma de uno de los compañeros de Lembu, nuestros hermanos Y se ha ofrecido a darnos mensajes a raíz de una invitación que hicimos para ello cada semana Es un alma muy sabia que nos da mensajes y es verdaderamente un maestro para nosotros, gracias Andar Bueno, pues ¿seguimos? ¡Sí! Pues una vez el decreto, ándale Ándale, ándale Ándale, ándale Me encantaba, ándale, ándale Ándale, ándale, ándale Bueno, no, el tema de hoy también, digo, pues como que un tema muy sencillo desde hace muchos días, desde hace muchas semanas Y el tema de hoy tiene que ver con un mensaje que recibimos esta semana de parte de un arcángel que para mí es muy querido Y que viene también muy relacionado con el tema que tratamos ayer, que era el de Para el corazón unificado Exactamente, el decreto dice, yo soy manifestando aquí y ahora la felicidad, la tranquilidad y la armonía en mi vida y en el mundo de hoy, así es, así es, así es ¿Por qué? Porque nos hablaba el arcángel Uriel que la risa es, como lo decía la revista Ria, ¿cómo me ayudas a decirlo? Bien, Ria, Díez, o Díez Ríez, ¿Ríez, Díez? Ah, Ríez, Díez Ajá, claro Ríez, Díez Exactamente Él se decía que la risa es un remedio infarible Y que creen que a través de la risa nosotros podemos acercarnos más a lo que es el amor, que es lo único real A acercarnos al Padre, a esa unificación que es lo que nosotros perseguimos y lo que queremos nosotros Mostrarles como lo único real y que la risa es lo que nos lleva a estar en el momento presente Como nos decía el arcángel Uriel, Chamuel, perdón, es no estar en el pasado, no estar en el futuro, sino estar en el momento presente No desenfocarnos entonces, también lo acaba de decir, cantar, no estar desenfocado, no estar en el pasado Pensando en lo que pudo haber sido o en el futuro, en lo que vendrá, llenándonos de vida Entonces, vivir aquí en el presente y en la hora, sentirnos bien con nosotros mismos, estar en paz Y reírnos de todas las circunstancias, incluso reírnos de nosotros mismos, de lo que nos pasa Quitarnos a través de la risa, todo eso que nosotros hemos pensado que son o de lo que podrían ser las situaciones O de lo que podrían ser las relaciones con nuestros queridos hombres, ¿verdad? Entonces es como irnos a que la risa es el camino, uno de los caminos que nos lleva a sentirnos en paz A sentirnos unificados, a sentirnos libres, a sentirnos mucho más de lo que nosotros queremos, creemos Muy bien, muy bien, bueno pues ahí ya no más consejos Leti Becerra escribió y dice Me gustaría saber por qué a pesar de tener bonitas relaciones de amor, ninguna ha justificado Así mismo con la economía Después de tener buena situación financiera, llevo varios años con precariedad Gracias El juguete también quiere aportar Él también quiere aportar tu opinión Lo que dice que el arcángel Uriel es que Dice que ambas cosas van relacionadas El sentirte un poco sola va relacionada con la falta de abundancia Porque no te puedes sentir carente de algo y así manifestar en el mundo Así que comienzas sintiéndote feliz, abundante y que siempre estás acompañada Que las relaciones son abundantes Y sobre todo no pongas las expectativas en las personas, en las situaciones sentimentales Porque todas las personas son un mundo Y muchas veces la otra persona no está lista para lo que otras personas ya lo están Así que debes encontrar ese equilibrio y que llegue la persona indicada Dice, ten paciencia que eso pasará Y también para la parte financiera Se comienza a andar el camino y ve siembrando semillas Ya que eres capaz de manifestar grandes posibilidades Pero necesitas comenzar a creerte Eso es lo que dice el arcángel Uriel Didi Sol escribió también diciendo que Ella no ha borrado el mensaje Lo que le quiero decir a Didi Sol es que no hemos dicho que tú lo borres o que alguien lo borre Lo que decimos es que según la dinámica de Facebook Va subiendo los mensajes hacia la parte alta según se recibe nuevo Y estos que se reciben van quedando ya no visibles para nosotros Entonces nosotros decimos que ya se me borró el mensaje No, que tú lo borras De hecho no, no se ha borrado ninguno Pero ya no lo podemos ver Porque Facebook funciona así Va subiendo la columna, va subiendo, va subiendo Y ya nos desaparecen los mensajes Y por más que le subimos o le movemos ya no vuelven a aparecer Entonces por favor tenganlo claro No decimos que ustedes los borren Facebook nos los borra de la vista a nosotros Aunque siguen ahí Ya no los deja ver Bueno, le seguimos por aquí Roserín Santana dice Hola, buenas noches desde Florida En mi casa estoy pasando una crisis económica Y me pongo muy estresada Y disfruto mucho con mi esporte Un consejo Gracias Lo que dice Arcanza Miguel es que no te sientas en Marieda O sea poco a poco verás que tienes una gran capacidad De resolver los problemas Pero primero necesitas estar equilibrada Y reconectar con tu paz Dice, si te dejas llevar por el vaivén del exterior Dice, las cosas se van a ir moviendo siempre Necesitas encontrar esa conexión Tu manera de estar en paz Para que las cosas que pasan afuera No te estén moviendo Y a pesar de cómo estén las demás personas Tú eres capaz de seguir en tu centro Solamente que algo que debes de ir trabajando Es lo que dice Ana María Vallejo escribió hace rato Y también no ha de haber escuchado bien el disclaimer Pero ella dice Hola, ¿me pueden regalar por favor un mensaje sobre mi futuro? Gracias Es de lo que decíamos Ábranse un poquito más Ella llegó con el doctor y le dijo Doctor, ¿se me puede decir si me voy a sanar? Y el doctor le va a preguntar Oye, ¿pero qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Por qué vienes con esa preocupación? Entonces se dan de cuenta que Ana María Vallejo llegó con el doctor Y le dijo Oye doctor, ¿me voy a sanar? Así igual nos pregunta ¿Me pueden regalar por favor un mensaje sobre mi futuro? Gracias ¿Pero qué le decimos? ¿Y la perdura? Le decimos Oye, ¿qué te pasa? Escríbenos más Dinos más Queremos saber para diagnosticarte bien Para darte una ayuda Ayúdanos a ayudarte ¿Ok? Ana María Vallejo vuelve a escribir por favor ¿Sí? Y bueno Pues por aquí tenemos más Vamos a ver qué tenemos ¿Qué encontramos? Mira, dice por favor Escribió ¿Lo quiere leer al mundo? Sí Hola, buena noche Desde el año pasado He venido con dificultades económicas Este año He logrado ubicarme laboralmente Y he podido ayudarme mentalmente Generando positivismo en mi vida Pero monetariamente no he logrado ¿Qué puedo hacer? Ya ven Ella sí llegó con el doctor Y le dijo ¿Qué le pasa? Y le pregunta ¿Qué remedio puede tener Ante esta situación particular? ¿Qué diferencia, no? Sí Gracias Y lo que dice Arcángel Lulia Es que Dice que comiences a confiar más en ti misma Y que las cosas van a continuar fluyendo Dice Comprendo que cuando Por mucho tiempo No han avanzado las cosas Las personas se sienten Como que nunca va a llegar Esa resolución Pero date cuenta Cuánto tiempo tenías Pensando Otro tipo de cosas De carencia Y De miedos De dudas Y sería ahorita que estás haciendo Todo este trabajo energético Y de palabras De poco a poco Se tienen que ir ajustando las cosas Hasta lograr Pero confía en ti misma Que eres manifestadora Y has logrado A través de la palabra A través del decreto Llegar a nuevas puertas ¿No? Las posibilidades Que están ahí Y que Se perdurarán Pero falta Tienen esa idea Confía en ti Bueno Pues escribió también Por aquí Por el inbox O la bandeja de entrada De nuestra página Mensajes del corazón Erika Ibáñez Hunter Ella dice Muy buenas noches ¿Podrían decirme Por qué me es tan difícil Encontrar trabajo? Vamos al trabajo Lo que dice Arcángel Uriel Es que Dice Ábrate a nuevas cosas Nuevas posibilidades Y sobre todo Parte de la idea De que eres capaz De lograr Muchas veces Las personas Comienzan a dudar Cuando ya no Cuando ya han recibido Tantas respuestas negativas Y comprendo Que dentro de su naturaleza Es normal Comenzar a dudar Porque si una persona Dice que no Sé por qué Lo está haciendo Así que No lo tomes Como Algo personal Sino como algo Que debe de ajustarse No solamente en ti Sino más bien en ellos Porque No todas las personas Están listas Para cierto tipo De personas Así que Confía en tu luz Y ve tocando puertas Pero siempre con Dice Con el corazón abierto Y con la esperanza De que Todo llegará A su tiempo Dice Equilibrate Desde la paz Desde el amor Y desde Esa certeza Ve tocando Las puertas Que son necesarias Y sobre todo Las comunidades Que muchas cosas Se tienen que presentar A través de ti A lo que Me está aquí Don Ativo HC ¿Alguien lo quiere leer? Saludos Me gustaría saber Si podrá mejorar Mi situación económica Y de salud Ya que Desde hace varios años Se me Bloquea todo Y mi salud Ha tenido altibajos Me han dicho Que una persona Me bloquea mis caminos Quisiera saber Si mejorará Lo que dice Arcángel Miguel Es que Poco a poco Debes de Enfocarte Más en ti Dice Muchas personas Tienden a darle El poder A otras Pero simplemente Comienza a decretarte Como libre Y que eres capaz De crear Tu propio panorama Si no crees Que tienes Esa capacidad De hacer De poco a poco Verás Los cambios Y realmente Te pones Ese propósito Y avanzas Cada día Toma la responsabilidad De tu vida Y verás Que eres capaz De cambiar La química Saquimia Y la La estructura De las células De tu mismo cuerpo Si tienes Esa fortaleza Pero necesitas Comenzar a creerlo Y a dar pasos Adelante Para que Todo vaya En equilibrio El pensamiento Y tu hacer En el mundo Ya que Una cosa No está separada Del otro Que estás pensando Y que situaciones Están llegando ¿Se acuerdan de Didi Sol? Si Si Que canaliza Y demás Ella dice Gracias por su respuesta Voy a hacerle que escuche Mil gracias Y si yo limpio A los desencarnados Para que vayan a la luz Y si Yo limpio A los desencarnados Para que vayan a la luz Los cursos Son presenciales O tienen vía online Ya que vivimos En Estados Unidos No es vía online De hecho Es el día de mañana De 12 a 2 de la tarde Hora Ciudad de México Y es por medio De la plataforma Zoom Que nos facilita Mucho esto Porque estamos De diferentes partes Del mundo De hecho Nos vamos Conjuntando Porque Todos tenemos Este don Bueno ¿Qué les parece Si nos vamos ahora Al glosario del endo? Si Y Emelie No quedamos de acuerdo En cual palabra Te voy a dar una No te voy a dar otra Ok Porque esa la hemos comentado Varias veces Sobre el chiste Y demás Ok ¿Qué te parece Que sea esta otra? Drama cósmico ¿Qué es drama cósmico? Por ejemplo Es que nos oye mucho Decir drama cósmico Y hasta nos han preguntado ¿Qué es drama cósmico? Bueno Todo comienza Cuando pasa una situación Que te saca De tus casillas Y hace que En nuestro caso En el caso La vieja que hay en mí Salga Y entonces Como sale Se deja llevar Por la situación Que está viviendo Se vuelve una fuerza De la naturaleza Y todo Colapsa sobre él Eso es un drama cósmico Cuando una situación Del mundo Hace que Te salgas De tu centro Y todo se empieza Empiezas a traer las cosas Y empiezan a ponerse mal Mal, 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 mal Hasta que Con tu nubecita gris No, yo creo que No, no solamente La nubecita gris El huracán Eso poniendo La intensidad De cada uno Y el nivel de drama Que le quiera poner Nosotros aquí Nos referimos a eso Traes la nubecita gris Todo lo ves gris Tus pensamientos Te dicen No, es que Está bien, mal Lo pasaré Esto Y empieza A salir Del pensamiento A darte Un millón De posibilidades Que puedan suceder Y a partir de ahí Todo lo ves mal Todo lo ves trágico Es el peor día De tu vida Y demás Además le decimos cósmico Porque mueves tanto A tu alrededor Cuando se hacen Un drama de ese tipo Que el cosmos Completito Ya lo volviste Un relajo Tremendo Y no quedó Títere con cabeza Exacto Es por eso les digo Es una fuerza En la naturaleza Porque es tanta La energía Que estás poniéndole La atención A esa situación Que te está sacando De tus casillas Que todo en ti Nada más ve eso Y se cierra A una posibilidad De solución O incluso A una posibilidad De pedir ayuda Entonces es cuando Uno se pregunta Si es ¿Por qué todo Está saliendo tan mal? Pues porque Le estás dando poder Con tu pensamiento Quita la atención Y ve las cosas Como son Haz algo gracioso Que te ayude A reconectar De nuevo Con la felicidad Y con la tranquilidad Que tú tienes O sea Se me rompió el tacón Me quedé sin medias Me caí por las escaleras Se me vieron coluchones Y nadie me ayudó Y me dio mi jefe Y yo Y yo Y yo Y yo No pasa nada ¿Qué pasó? Es un ejemplo Digamos que es tu manera De repartir felicidad Todo el mundo Entonces en lugar De enfocarte En lo mal que pudo La situación suceder Y es que me vieron Y es que ¿Qué van a pensar? Y es que ahora voy a hacer La comidilla De la piscina Y Saúl Me dio el chavo Que me gusta De contabilidad Y yo Quítale la atención Así de Bueno Pues ya qué Ya le impuesto Y fíjate Es la mejor forma Que puedes hacer Le quitas el poder A esa situación Tú te vuelves A sentir tranquila Y en paz Y vas a ver Que las cosas No son ni tan dramáticas Como las estás viendo Ni tan pesimistas Como el mundo Te las está haciendo ver O sea Si te caes A todos nos puede pasar Se interrumpió la media A todos nos puede pasar Nosotros decimos en México Hacer de tripas Corazón O sea Te dan Los tacos Vienen con carne Y hay de muchos Muchos tipos de carne De repente Tú quieres una carne muy rica Y te sirven de tripa Bueno Voy a hacer de tripas Me la como Pero hago de cuenta Que es corazón Exactamente Hacer de tripas Corazón Es muy bueno Si Muchas gracias Espero que nos vayan entendiendo Por qué hablamos Como hablamos ¿Quién es que escribió Leti Becerra? Ella dice Me gustaría saber Por qué a pesar de tener Bonita relación De amor Ninguna Ha certificado Así mismo con la economía Después de tener Buena situación financiera Llega Llega varios años Ya pasó Ya pasó Ya pasó Sí Vaya pues Entonces Podremos hacer la que está ahorita En pantalla O esta otra No sé si también ya pasó Porque como estoy tomando las fotos Sí Esta de Celeste Grisales Dice Linda noche Me regalan un mensaje Porfa Estoy por tomar una decisión Con respecto a mi esposo Que me aconseja en mi sangre Lo que dice Alganza El chamoel Es que Haga su culpa Dice Toda relación Cumple ciclos Y eres Eres libre De comenzar a ser Por ti misma Dice Por mucho tiempo Te has limitado A hacer ciertas cosas O a dejar de hacer otras Por miedo a pasar Ciertos Parámetros Dice Pero Ahora que ya Has estado cambiando Las perspectivas Cambian Así que Permítate Permítete Comenzar a confiar En ti misma Y ver hacia donde Puedes ir Esa capacidad De visualizar Dice Es tuya Así que Comienza a ser Desde el amor Y sobre todo Ve que es lo que Te hace más feliz Desde esa manera Puedes hacer Sin culpa Y todos Saldrán beneficiados Sin Que te tengas Que estar preocupando Eso es lo que dice Y ya se está preparando Otra vez El staff Ya no Estamos preparando A ver si Esta vez Este Haga lo mejor Este sistema De Facebook Que tenemos por aquí ¿Qué otra sección Tenemos por ahí En su arte? La trivia La trivia Ah bueno Pues bueno Como la semana pasada Cuando nos mandaron sus comentarios Pero no hubo esta vez Este Quien le Realmente mandara la respuesta Acertera A lo que les preguntamos La semana pasada Pues otra vez Vamos a volver a lanzar Una trivia Que por favor Nos manden por A través de mensaje De Inbox De mensajes del corazón La respuesta A las siguientes preguntas Uno ¿Qué? ¿Cuál es el nombre Del actor Que Participó En la película Que hablamos La semana pasada El trivia No espiritual Y que también Aparece En la película De la cual Hablamos el día de hoy La semana pasada Y está Viene que Se llama Mente Indomable Y la otra Viene el programa Y se enteran Y la segunda pregunta Va a ser Que por favor Nos Compartan Quien fue El maestro O maestra Que nos dio Un mensaje La semana pasada Y que nunca Había dado Mensaje Ah Pues es buena Pregunta ¿Y cuál va a ser El premio? Un este Ya puede Eh ¿Qué les parece? ¿Sanación? Sí Una sanación O una lectura De Con oráculo De ángeles Así que Llame ya Si realmente Quieren Esa consulta Para saber Exactamente La respuesta A lo que les está Dando vueltas En la cabeza Pues respondan Estas dos preguntas Y quien las gane Lo vamos a anunciar La siguiente semana Y quizá igual Y lo menciona Nuestra invitada Especial Porque la próxima semana Esta casa de Edembo Va a estar de Manteles La vez Porque Tenemos visitas Internacionales Desde Chile Para México Y el mundo Vamos a entrar Con Ceci Pereira Ahora sí Que cuando venga Va a decir Buenas noches Ciudad de México De respecto Esa familia Desde Chile Y encuentro En vivo Y en directo Claro Entonces No se pierdan La oportunidad De participar Mándenos Sus respuestas Y estaremos Muy al pendiente Bueno Fíjense que escribe María E. Castrillón Ella dice Yo de mi bella Colombia Viene la gran pregunta Por favor Quisiera saber ¿Por qué siento mucho Un algo como frío Y después Como un calor Que me quema Sudo frío Y en la noche Aumenta Gracias Lo que dice Quan Yin Es que Si se va sintiendo Esos cambios energéticos Porque vas teniendo Abas aperturas Dice Date cuenta De en qué momentos Pasa Cuando se incrementa Dice Tienes una gran capacidad De trabajar La energía Pero es algo Que no te has puesto A desarrollar Dice Con tanta Frecuencia Y así que Comienza A indagar En ti Qué es lo que Puedes hacer El cuerpo mismo Hace estos cambios De temperatura Para indicarte Donde se requiere Sanar ciertas cosas Ir liberando Ir metiendo Energía Donde se requiere Así que Refluyendo Pide la guía De quien confiese En el arcángel Miguel En los maestros ascendidos En el maestro Jesús En A quien tú desees Pero permite Que esa conexión Se realice Es lo que dice Juan Bien lo que dice Dina María Rivera Barra Si lo quiere leer Hermoso y saludable Mensaje de Antaria Decreto de Lucía La felicidad Y la risa Hacen referencia Al estado de ánimo Placentero Que sentimos Cuando estamos disfrutando De un buen momento Se asocia A emociones positivas Como la alegría La gratitud O la tranquilidad Y los beneficios Que aportan A nuestra salud Son incontables Entonces A reír Estar alegres Y ser felices Muy bien Otra de las secciones Que tenemos Es dedicada A la maestra María Magdalena Les recomiendo Que pongan atención A sus mensajes Que siempre son Muy Es que Como los describe Uno De tan ricos Que son Vamos a dejarlo así Son muy ricos En todos los sentidos Son ricos Escuchemos A la maestra María Magdalena Lo que dice Maleni Es que Dice En cada uno Existe esa chispa divina Cuando comienzan A reconectarse Dan cuenta De su fortaleza Dice Ya a muchas Les resuena Esta luz Porque dentro De cada uno Está esta posibilidad Pero que tanto Lo han Comenzado A indagar A expandir Esta luz dorada Vive dentro De cada uno Y necesitan Darse cuenta De donde están Y por qué Están ahí Comiencen A avanzar Y a Rodearse De esta energía Dorada Y todas las personas Comenzarán a llegar Comiencen a decretar Que las personas Indicadas Llegan a ustedes Y que Son capaces De manifestar Estas posibilidades Experiencias Que les ayuden Y puertas Que los lleven Hacia nuevas posibilidades Y hasta Estar en paz Y en equilibrio Lo que dice Maleni Bueno pues ahí Tienen otro mensaje Más Es mucho trabajo Esto de andar Transcribiendo Los mensajes Exactos Pero me ayudan Dos personitas Del grupo Que agradezco Públicamente Porque Es bastante El trabajito Pero también Es muy endejador Porque cuando uno Los vuelve a escuchar Y los transcribe Como que caen El veinte De muchísimas más cosas Nosotros Estando acá De pronto Que no asimilamos Toda la información Pero Bueno Ya van a tener Oportunidades Cuando ya Nuestro director Conjunte Todo esto Y no sé Si va a ser Un libro O va a ser Un CD O como lo vayamos A compartir Porque Son muchos Muchos Los mensajes Pero Pero los que Le llegan a uno Y a través De los cuales Uno puede dar Ese paso De resolución Entonces El agradecimiento Es para Luz María Y para Lina María De las dos Marías Gracias Bueno pues Muchas gracias A ellas Y ya pronto Les voy a pedir Más colaboración Porque Si es mucha La cantidad De información Que tenemos Sobre todo Ya transcrita Que ya se puede Empezar a aprovechar En grande Ya estamos En ese deseo De hacerlo Miren lo que Escribió Mariposa Hola soy Alejandra Me encantan Sus transmisiones Alcanzaré Mensajito De empleo Sigo buscando Gracias a tu Dicho Habrá muchos De empleo Si Muchos De Lo que dice Arcángel Uriel Es que Confíes Dice Eres capaz De lograr Y sobre todo De comenzar A abrir Nuevos proyectos No te limites A la búsqueda De otro Lleador Si no Tú misma Comienza A abrirte Esta Oportunidad Dice Hay muchas cosas Que puedes hacer Busca Y Verás Que vas a encontrar Nuevas perspectivas Nuevas visiones Y que La conexión Con las personas Indicadas Llegará Poco a poco Te darás cuenta De por qué Se presentan Estas situaciones Agradece El camino Y siempre Ve con la frente En alto Y el corazón Por delante Que de esa manera Nuevas cosas Llegan Hasta lo que dice Arcángel Bueno pues ya estamos Casi llegando al final Así que vamos a empezar A hacer medida De las cosas Tenemos por aquí Otra posibilidad Más de un mensaje Y este va Orientado Hacia la posibilidad Grande De que por primera vez Un maestro De unificación O de luz Nos hable Y nos diga Algo Que nos quiera decir De su corazón Y generalmente Lo primero que hacemos Es darle la oportunidad A cualquiera de ellos Y quien de un paso Adelante Pues lo recibimos Y lo agradecemos Vamos a hacerlo Primero Así Alguien Te ofrece De esta forma Que no nos haya dado Un mensaje En esta sección Entonces Voy a mencionar Yo uno de ellos Y le pido De favor A maestro Kutumi Que si nos hace El favor De presentar Si le damos Un mensaje Se lo vamos A agradecer Mucho Lo que dice Es que Dice La benevolencia Es una herramienta Que ayuda Sobre todo Cuando dentro Del corazón De cada uno No brilla Dice Los humanos Tienden a ser Demasiado duros Consigo mismos Y por eso Se cierran Dejan a un lado Esta conexión Y dejan de creer Que hay algo Más allá De lo que El mundo Y las personas Les van mostrando Les van enseñando Que tal Que fueran más allá Y se dieran Esa oportunidad De sentir De vivir Porque muchas veces Van cortando Estos lazos Y simplemente Se dejan Un pequeño Una pequeña Abertura Donde Las oportunidades Llegan Pero realmente Son muy pocas Las que Tocan su corazón Y permiten Que Las cosas Se vayan Indicando Hacia algo mayor Poco a poco Verán Esta capacidad Que tienen Dentro de cada uno Pero solamente Si ustedes Se dan Esa oportunidad Eso es lo que dicen Nos falta Gracias maestro Por haberlo hecho Y ya La próxima semana Seguramente Que Lucía Va a indagar Quien es el maestro Tutu Para en abundancia Decir algo más Al respecto Y bueno De esa manera La intención Es de que ustedes También Recubran A estos maestros Que a bien Se disponen Para darnos Un mensaje De sabiduría De su corazón Y no nada más Están los que Nosotros ya nos dieron A conocer Nuestros padres Nuestra sociedad Nuestra familia Nuestros amigos Están muchos más Y todos ellos Están dispuestos Así que aprovechemos La sabiduría De la fuente Cuando esta llega Hay que tomarlo Y bueno pues Casi Casi para despedirlo Pero está aquí Algo que escribió Dice aquí Icrack Unlock Covings Oh my Es Horacio Palma García Lo manda Lo está mandando Por línea Así como Este telégrafo Nombre Punto Pregunta Punto Fecha nacimiento Punto Cuando nos senté Se manda A mí no pasa No es el único No es el único La verdad Sí Hola Me llamo Hola Gracias Hola Gracias Mi pregunta Mi pregunta ¿Cómo saber Si tienen un don Especial? Ah Eso lo puede contestar Cualquiera Lo que nos dicen aquí Normalmente Cuando todos Nos hacemos Esa pregunta Y empezamos a ver Que las demás Personas tienen Un don Y de repente Sentimos que nosotros No sabemos Nuestro don No sabemos Si tenemos un don O algo está pasando Con nosotros Ya nos enfermamos Ya nos enfermamos No encajamos Con la sociedad Eso es normal Entonces ¿Cómo podemos Identificar Si tenemos un don? Regularmente nos dicen ¿Qué es lo que más Te gusta hacer? ¿Con qué disfrutas más? Y también ¿Qué es lo que te reconocen Las personas? Por ejemplo Pues voy a poner mi caso Yo antes de saber Cual era mi don Me sucedía Que las personas Llegaban conmigo Y me empezaban A contar sus problemas Y yo decía ¿Por qué me cuentan Sus problemas? Yo no les pregunté nada Y resulta que parte De mi don Es la sanación Por medio De la escucha De las personas Obviamente A las personas Que eran más allegadas A mí Pues si les ponía Atención No les escuchaba Pero de repente Sentía así Como que Una malestar Y es porque No lo estaba yo Enfocando De la manera educada Y fue cuando Llegué aquí A Lendú Que aprendí A manejar mi don Y a ponerlo En nuestro servicio Como deben ser Sin afectarme Yo también Entonces Los tips son ¿Qué te hace Más feliz? ¿Con qué disfrutar? ¿Y qué te reconocen Las personas? A veces eso Que te reconocen Las personas No te llega a gustar Pero por ahí Te animas ¿No? Ahora Esta idea De don especial A mí me parece También un tanto Digna De ser aclarada Si es un don Si es un don ¿De dónde proviene? De Dios 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 Entonces todo don Importa Todo don es importante Entonces yo parto Del principio De que no hay dones Especiales O dones no especiales Todo don Si viene de la fuente Y así es Si el don Viene de la fuente De Dios Padre O de Dios Como le quieran Ustedes concebir Es importante Y es lo nuestro Y es lo que nos corresponde Y por tanto Es algo a desarrollar Y a Hacerlo De modo tal Que Dios Se manifieste en nosotros A través de ese regalo Que nos dio Es un don Entonces díganme Ustedes ¿Bajo este criterio Hay dones especiales? No Yo digo Que todos son especiales Pero yo no hago La cuestión de especial No Porque Porque si le quitamos eso Te separas del padre Exacto Si le quitamos eso Ya validamos Completamente El concepto Don ¿Para qué le ponemos Un adjetivo? ¿Verdad? Todos los dones Son importantes Recuérdense Por ejemplo El curso de milagros Habla mucho Del especialismo Y esto Lo marca Como algo Que no es deseable Porque es separación Precisamente Con el ser Esto si es especial Porque si implicas Que algo es especial Estás implicando Que algo no lo es Entonces estás haciendo Distancia Diferencia Por eso no acepto La idea de dones especiales Que todos lo son Con dones tenemos ¿No? Con la palabra Dones tenemos Ya se fueron Por el doble Entonces diríamos Más bien Que todos los dones Son naturales ¿Por qué naturales? Porque son De nuestra naturaleza O sea De la naturaleza humana Y es de la naturaleza divina Porque no es un espado Tendríamos que discutirlo Porque Habría que ver Si la naturaleza humana Es divina Ya lo metemos ¿Ya vieron por qué no hay que discutir Las cuestiones Más allá De lo que es Adjetivos Sobre lo que ya está dicho Deberían bastar Ciertos términos O sea No Pensemos ¿Dios es especial? No Especial no ¿Dios es? Entonces Entonces nada más Digamos Dios No digamos Dios especial Exacto ¿No? ¿El amor es especial? El amor es Entonces ¿Los dones son especiales? Ya Los dones son Son simplemente Bueno Estamos acostumbrados A pensar de ciertas formas Pero Si vamos aclarando un poquito La brosa del pensamiento Vamos a tener más claridad De ciertas cosas Entonces nosotros proponemos Que estamos Ayudando a desarrollar Los dones De las personas No decimos Los dones especiales De las personas Los dones Entonces Gracias por estar con nosotros En esta noche Y bueno Pues vamos a hacer Una recapitulación De todo lo que ofrecemos Para que nos sigan La pista Para que se puedan Aprovechar también De las posibilidades Que ofrecemos Empezamos desde aquí La página de Lend Hola Yo soy Sandriana Nos invito a que revisen Nuestra página en internet Lendu.info En donde encontrarán Muchísima información Tenemos escritos Videos Podcasts Incluso tenemos Hasta dibujos Y colaboraciones Con el Wawa Entonces es un mundo De información Aparte de lo que ya les dijeron De las transcripciones Ahí también hay mucha información Los invitamos Y sobre todo A que revisen nuestros podcast De los programas Que hemos realizado De fitness Espiritual Nos olviden de sintonizarnos A las 2 de la tarde Hora Ciudad de México A través de Bites Radio En la plataforma De TuneIn Y también en la transmisión Por Facebook Mensajes del Corazón Y también pueden revisar Nuestros videos Con las canalizaciones Los secretos de Lucía El oráculo de Los Ángeles A través de nuestro canal De YouTube Y nos encuentran como Lemdu Lemdu Sí, como Lemdu Y ahí cada semana Cada semana Están las publicaciones Y se mantiene el histórico Para que ustedes puedan consultar Nuestras publicaciones anteriores Yo también realizo meditaciones Aparte de las de YouTube Que son gratuitas También hay otras Que son presenciales En la Colonia del Valle Para quienes están En la Ciudad de México O también pueden participar Por medio de la plataforma Zoom de meditación Son muy interesantes Porque van guiadas Por el Maestro Jesús Encompañado de los Arcángeles De Los Ángeles Y de también Los Maestros Ascendidos Y vamos trabajando ahorita En los distintos tipos de alma Y son los jueves De siete y media O ocho y media De la noche Por la Ciudad de México Por medio de la plataforma Zoom También pueden participar También voy a tener Ya la primera certificación De Reiki Sanación de meditación Eso es algo Que es una aportación Del hembro De ese movimiento De unidad Y yo soy maestra De Reiki Angélico Ya desde hace unos años Y conforme he dado Las terapias Pues me iba guiando Los ángeles Las propias almas Y los machos ascendidos Hacia hacer De una u otra manera Entonces pues ahí Nos dimos cuenta De que no solamente Habría que atender Al cuerpo físico Al cuerpo etérico Sino también A unificar el propósito De la personalidad Del alma Y el ser superior Porque pues Todos olvidamos Cuando encarnamos aquí Pero es comenzar A recordar Y a ver Hacia dónde tenemos que ir Y no solamente Ir haciendo La voluntad Desde este mundo Sino hacer la reconexión Y de eso se va a tratar Esta certificación Que va a ser también Ya por Los Ángeles Maestros ascendidos Y este va a ser presencial Después vamos a abrir El online Pero ahorita Va a ser presencial En la Ciudad de México En diciembre 15 y 16 Sábado y domingo De 10 a 4 de la tarde Si tienes mayores En fondos Pues los invito A que visiten Mi página De Facebook Mayuritsin La Nación de Unificación Y también está Mi página De mayuritsin.com Y aprovechen Que ahorita Hay promociones También doy canalizaciones Y sanación De manera privada Por videollamadas Así que Si están interesados Si les gusta nuestra labor Síganos en las distintas Redes sociales También estoy en Instagram Y Twitter Y ahora sí Esta fui yo Mayuritsin Bueno También tenemos Otra Grupo Que es de nuestra Compañera Roxangel Y es de Ella trata A través de Su grupo Los mensajes Que recibe A través de Los Ángeles Para las personas Que la consultan Tenemos también El ¿Cómo se llama? Las mascotas Las mascotas Que también es Otra Fágina Otro grupo Otro grupo Van mascotas Donde pueden Ustedes Pedir canalizaciones De sus mascotas Cualquiera Que ellas sean Tenemos también Como Nosotros compartimos con ustedes Para ayudarlos a resolverse Y yo soy Lucía Muchísimas gracias Gracias por habernos acompañado Cualquier palabra Gracias ¿Va? Gracias por todo Ya Comenta ¿Por qué cantamos Al final? ¿Sí? Ah Porque la felicidad Siempre manifiesta Y porque nosotros Tenemos Como no lo dice Nuestro maestro Tenemos todo Tenemos todo Para ser felices Para ser prósperos Para ser abundantes Para ser saludables Porque nosotros Tenemos la misma esencia De paz Así que Lo que nosotros Invitamos Es a pedirse A cada uno De ustedes Lo que ustedes desean Manifestar Y dime Y a cantar A cantar A la una Dos Tres Pídeme 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 Lo que quieras Que yo soy Que yo soy Tu santo de cabecera Pídete 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 Lo que quieras Y asume Que ya es posible Ser feliz Sobre la tierra ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos la próxima semana A las 7 Con invitados Desde Chile Que vienen especialmente Aquí con nosotros ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! También ¡Mitro! ¿O qué? Nos vamos a poner Este... Unicadito Vamos a hacer ¿No? Bueno ¿El micro? Ay bueno Están de todo ¡Chao! ¡Bye! ¡Chao! Pídete Ay pero pídete Pídete lo que quieras Y asume que es posible Ser feliz sobre la tierra Pídeme Ay pero pídeme Pídeme lo que quieras Que yo soy Ay b木 survived Pídeme lo que itี Новox